Y en este bloque le mostraremos la firma de un convenio entre lubricantes móvil y Nissan MOTORS Nos encontramos en el local de Cuevas Hermanos con la señora Margarita Kelly ¿Quién nos comentará acerca de lo acontecido esta mañana? Estamos muy contentas de estar acá en Cuevas Hermanos para Nissan Firmando un acuerdo con móvil, lubricantes móviles Vamos a tener un acuerdo donde ellos usarán exclusivamente los lubricantes móviles Es un privilegio para nosotros hacer un contrato de este tipo con una firma y una marca de tanto prestigio internacional ¿Podrías comentarnos hace cuánto tiempo están con la representación de móvil? Nosotros estamos con la representación de móvil hace 5 años en Paraguay Y creciendo día a día tomando nuevas marcas y nuevos mercados ¿Podrías comentarnos acerca de la distribución de móviles en todo el territorio del país? Con los lubricantes móviles llegamos a todo el territorio Llegamos al Chaco con distribución propia Llegamos a Ciudad del Este, llegamos al Sur, llegamos a Concepción Estamos cubriendo todo el país con nuestros móviles Entregando lubricantes a todos nuestros clientes Le agradecemos la participación Muchas gracias, gracias a ustedes por venir ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con el señor Sergio Velázquez, gerente regional de Cobas Hermanos A quien le consultamos sobre esta alianza con la gente de móvil ¿Podría comentarnos? Sí, bueno, muchas gracias por haber venido Realmente es un momento muy importante para nosotros Es un paso en este proceso de consolidación de la marca de Nissan en Paraguay A través de esta alianza con móvil Que a nivel regional ya se ha concretado en los diferentes países de Latinoamérica Paraguay es el primero en concretar efectivamente esta alianza Y podemos decir que a partir de hoy Todos los vehículos Nissan tendrán como lubricante exclusivo a móvil En todas nuestras sucursales Es decir, presidente, como nuestra historia Paraguay partirá toda la unión entre móvil y Nissan Así es, en todos los países se está haciendo la negociación Y el primer país que ha concretado esta negociación Mediante la firma del convenio es Paraguay Así que podemos decir que Paraguay es el primero En haber cumplido con ese requisito de concretar esta alianza ¿Podría comentarnos hace cuánto está Nissan en Paraguay? Bueno, Nissan en Paraguay está desde 1960 Una alianza que hizo Cuevas Hermanos con la marca japonesa Que Cuevas Hermanos como tal tiene 118 años en el mercado Y desde 1960 representa a Nissan en Paraguay Y desde el 2001 está representando de forma exclusiva a Nissan Tenemos seis sucursales distribuidas en las principales ciudades del país Y a través de la cual estamos brindando el soporte de ventas de vehículos Ventas de repuestos Y también nuestros talleres autorizados a todos nuestros clientes en la zona Y este acuerdo es una fase más, como había mencionado al comienzo De un proceso de consolidación muy fuerte que tiene Nissan Trayendo a sus aliados más importantes Y entre ellos, en este caso, móvil Bueno, le agradecemos la participación Por favor, muchas gracias y son bienvenidos cuando quieran Muchas gracias Gracias